Están puchando aquí a la boca de... Espérate, Rubi. Ahí, enfrente hermano, Rubi, enfrente. Pero si no queréis fightear... Dame las contas, Rubi. Chequi. Montaron los vehículos con todas las cosas y nos vamos por la otra olla, ¿sabes? 100... 152 metros doble macho, ok. Me piro. Yo me monto en el coche y me voy, eh. Alguien se ha ido. Pero claro, si no queremos fightear en un pvp, porque nos van a fundir en un evento... Nos vamos rollo como malatrillas. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás?